Bien, ¿ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? Pues empezamos en 5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ger, bienvenidos a Conger de Noche de esta semana y no les digo más. Este lugar en particular está en Michoacán, seguimos en Michoacán y pues es padrísimo ir a este lugar y más en Día de Muertos. Y nosotros fuimos. Esto es, señores y señores, visitas al panteón ahí en Sin Sun San, en Michoacán. Ahora sí que Michoacán esto nos presenta aquí en Conger de Noche. Disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 7 y media 7 y media 8 y media 8 y media 8 y media 7 y media ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¿Le sabían algo? ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Está muy padre! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 y es que se llenó la memoria y estoy la alfombrerita no, si está padre si, yo creo que ni en película cuando pasa la de María Félix pero es en blanco y negro el color, es que el color dice de todo si, ¿pudiste siempre? ¿pudiste siempre? no, que padre si esto lo hicieran allá también sería si, no, si mira el castillo voy y como dijo Juan Gabriel mejor me vengo para mi tierra muy pueblito Sinsunzán he comprendido que el torito más bonito es Michoacán y yo les presento Sinsunzán aquí el recorrido que se hace el día de muertos espero que lo disfruten y la verdad verlo ahí es impresionante si lo veo es en video y se ve súper chido en vivo es wow la verdad vayan ojalá el próximo 2 de noviembre se lancen allá a Michoacán para que visiten Sinsunzán ahí el panteón de ahí de ese de ese municipio bueno pues yo les agradezco como siempre su atención y compañía muchísimas gracias yo soy Ger cuídense mucho pórtense bien y ojalá que a Sinsunzán le encante con Ger del Macho bye chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!